¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis increíblemente bien. El día de hoy os voy a presentar una plataforma bastante buena, de hecho ya la presenté hace tiempo, pero sin embargo hoy, día sábado, me he levantado bastante temprano para sacar un vídeo directamente de Bing X porque yo inicio a una competencia que va a ser de bastante beneficio para cada uno de vosotros. Así que voy a dejar justo por aquí a las personas que no sepan de qué se trata la plataforma un vídeo que grabé hace más o menos unas 3-4 semanas aproximadamente y explicando lo que era esta plataforma y los beneficios que tiene con ella. Me voy a poner en la parte izquierda de la pantalla sin antes comentaros que estaréis participando en un sorteo de 5 dólares solamente por comentar en la caja de comentarios. Sí, solamente por comentar y os pido disculpas por mi voz y por la cara de sueño que tengo pensar que día sábado, no solo he trabajado día sábado, me he levantado súper temprano porque esta promoción inicia hoy, así que no puede pasar ningún tiempo más. Digo, lo voy a lanzar directamente para que la gente se pueda beneficiar de ello. Me voy a poner como siempre en la parte izquierda de la pantalla que estaría por aquí y voy a presentar directamente Bing X. Voy a hacer una definición bastante rápida para que la gente entienda más o menos de qué se trata. Una plataforma como Bing X viene siendo directamente un exchange como puede ser también KuCoin o Binance en la cual tenemos inversiones en futuro, tenemos trading y también tenemos para poder comprar criptomonedas. Está bastante fácil de utilizar, está muy buena y lo más importante de esta plataforma es el copy trading que es con lo que yo actualmente gano bastante beneficio. Tampoco es una locura por según lo que yo invertí. Yo invertí 150 dólares aproximadamente hace unas 3 semanas más o menos, en los cuales cada semana, que igual harán 3 o 4 semanas, estoy generando o ganando más o menos unos 90 dólares aproximadamente. Entonces, por ejemplo, hoy día es sábado, me tocaría hacer retiro. Ya he puesto aquí 79,20 que lo he puesto directamente para retirar. Y como veis, 79,20 cada semana está bastante bien porque solamente invertí 150 dólares. Y lo dejo haciendo copy trading y aparte hay días que ni siquiera tengo tiempo de poder analizarlo. Voy a explicar un poquito lo que es el copy trading y por qué hago este vídeo de hoy, que es bastante importante. El copy trading, vosotros lo vais a ver en la página, en color blanco, yo la tengo en negro. Ya sabéis que yo utilizo este programa para poder hacerla oscura, para que no me haga daño la vista. Esto del copy trading es bastante sencillo. Simplemente aquí suben personas, traders directamente, que hacen trading directamente en la plataforma. Hacen sus ventas, sus acciones, mueven sus movimientos de mercado. Entonces, tú le copias los movimientos que ellos hacen y a través de ellos tienen beneficios. Si os fijáis aquí, este de aquí se llama Tum Tum, tiene más 284%, que es una locura de porcentaje el día de hoy. Mira toda la escalada que tiene. Esto que sale en positivo obviamente son ganadores. Es decir, ¿pueden perder alguno? Pues sí, por supuesto. Por ejemplo, este de aquí, el día 6 de noviembre, pues fue un día que no trabajó. Puede salir en rojo sin ningún tipo de problema, pero la mayoría de tiempo siempre ha estado ganando. Es decir, si tú inviertes o apuestas directamente por él, pues seguramente va a sostener muchísimos beneficios. Luego tenemos aquí una marca que es muy importante, que nos marca directamente cuánto es el grado de riesgo que hay directamente en este seguidor, que sería el rango número 4, que está muy bien, del 1 al 9. Está bastante bien, está justo en el punto medio. No hay mucho riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene muchísimos más aciertos que pérdidas, ¿vale? Así que es importante que entendáis más o menos cómo funciona esto. Pero para ello, como os dije, vais a ver un vídeo justo en la parte de acá arriba, en la cual vosotros vais a poder analizar por completo y vais a poder ver lo que es la plataforma. Porque no es el caso en el que estoy ahora. Ahora vengo directamente para enseñaros el concurso que se viene ahora de trading. Para que podáis participar, yo voy a dejar directamente un enlace en la descripción para que vosotros podáis acceder directamente a la plataforma. Y recordar que tenéis 10 dólares de beneficio gratuito, 10 dólares reales, solamente por registrarte. Y podéis llegar hasta 150 dólares directamente, solamente siguiendo pasos, avanzando, haciendo depósito, haciendo trading. Vas a tener bono de 50, de 20, que vas a poder utilizar y sacar beneficio directamente de ellos. Que está muy bien. Así que directamente voy a pasar a la parte principal y os voy a enseñar un vídeo que hizo mi compañero por aquí. Lo voy a explicar, lo tengo por aquí al lado. En la cual explica a la perfección de qué se trata y cómo funciona directamente la plataforma. Yo lo voy a poner por aquí para que vosotros lo veáis a la perfección. De hecho, me voy a poner, no, aquí directamente, ¿vale? Como digo, este vídeo va a ser sin editar, va a ser por completo en bruto, porque quiero que vosotros veáis la plataforma y lo que se viene ahora. De hecho, aún siguen con el tema del mundial, que para entrar al mundial está bastante bien. Es una promoción muy buena para poder hacer apuestas, que está bastante bien. No lo he probado aún, no he tenido tiempo de probarlo, pero lo voy a hacer este fin de semana para poder apostar sobre el tema del mundial y ver cuánto dinero voy a ganar, porque está bastante bien. Las multiplicaciones son bastante buenas. Tengo compañeros que están invirtiendo, que están haciendo apuestas con el mundial y están sacando bastante beneficio, así que aquí lo dejo. Vamos a ver un poquito de qué se trata el sorteo o el concurso que tenemos ahora de trading. Y perteneciendo a mi comunidad, obviamente vais a tener beneficio también. Así que dejaré el enlace en la descripción y en la caja de comentarios. Vamos a analizarlo. Ya empieza la competencia exclusiva de trading y esto es lo que debes de saber. Habrá 10 ganadores y el primer lugar se ganará 300 USDT. El segundo y tercero se ganarán fondos de prueba y del cuarto al décimo se ganarán bonos de trading. La clasificación será por retorno. Un momento, un momento, vamos atrás. Fijaros que dice aquí una cosa muy importante. Vamos aquí, un momento, vamos aquí. Segundo y tercero, otra vez para atrás. El premio principal para ganador son 300 dólares. Para ti, 300 dólares directamente, ¿vale? El top 3 ya ganará 50 USDT en fondos de prueba, ¿vale? Para poder probar la plataforma. Se ganará en fondos de prueba. Y del cuarto al quinto, 50 USDT en bonos de trading. Es decir, son 50 dólares reales, probablemente no lo vas a poder retirar al momento, pero son para poder hacer trading y sacar beneficio a través de esos bonos, que vienen bastante bien. Del top 6 al 7, 20 dólares. Y del top 8 al 10, son 10 dólares. Recordar que solamente van a participar 4, 4 comunidades. Solo y exclusivamente van a participar 4 comunidades o 5. Lo voy a mirar ahora que una de ellas es mi comunidad. Así que por eso lo traigo directamente a vosotros. Mientras estéis viendo directamente el vídeo, yo voy a buscar la plataforma que lo tengo por aquí. Voy a hacer esto para el lado. Porque tengo por aquí una imagen en la cual salen las plataformas o las comunidades que están participando. Os dejo esto por aquí, mientras yo tranquilamente busco aquí al lado lo que vienen siendo, pues, las personas, las comunidades. La clasificación será... Lo ponemos de principio, ¿vale? Para que no os perdáis. Y yo de mientras voy buscando por aquí. Ya empieza la competencia exclusiva de trading y esto es lo que debes de saber. Habrá 10 ganadores y el primer lugar se ganará 300 USDT. El segundo y tercero se ganarán fondos de prueba. Y del cuarto al décimo se ganarán bonos de trading. La clasificación será por retorno de inversión, o sea, porcentaje de ganancia. Pero debes tener al menos 50 USDT en tu cuenta para participar. Y haber acumulado al menos 5 mil de volumen de trading en contrato estándar. Como sabes, volumen de trading es margen por apalancamiento. Por ejemplo, si abres un trade con 100 dólares de margen y te apalancas a 50X, ya estarías acumulando un volumen de trading de 5 mil dólares. Solo se contarán los trades con margen de USDT. Entonces, si usas como margen Bitcoin, Ether o algún otro cripto, estos no contarán para la clasificación. Y recuerda que la competencia será del 3 al 12 de diciembre, zona horaria GMT más 2. Así que mucha suerte a todos. Muy bien, chicos. Ya lo tenemos por aquí. Y aquí está lo que estaba buscando. Voy a explicar ahora un momento. Fijaros esta parte de aquí que tenemos, ¿vale? Aquí, cuando me explican más o menos qué es lo que va a ser la promoción, cuando va a iniciar. Vamos a poner un poquito lo que nos dice por aquí nuestro compañero. Aquí podéis hacer las preguntas que vosotros queráis sobre la plataforma. Me las hace y yo se la hago directamente al equipo de la plataforma. Es decir, trabajo directamente con ellos. Está bastante bien. Y como os digo, esta plataforma, el exchange, directamente de BingX, una plataforma oficial. O dan 10 dólares si vosotros haces el registro y aparte de hacer el registro, os registréis con el KC. Es bastante importante porque como es una plataforma oficial, pues obviamente porque hay que tener el registro de todas las personas que están dentro de la plataforma, ¿vale? Es totalmente, igualmente, es totalmente descentralizada. Dice, te ofrecemos un gran beneficio que es la competencia de trading exclusiva para tu comunidad y otras cuatro comunidades. La competencia de trading empezará a las 00 el día 3 de diciembre. Es decir, ya está activa porque comenzó esta noche, ¿vale? Lo voy a explicar más o menos así, por eso me he levantado temprano para poder haceros este vídeo. Y terminará a las 23.59 del día 12 de diciembre. La competencia es exclusiva para los referidos de ustedes. Ya explicaré cuáles son las cuatro comunidades, ¿vale? Que será un empuje grande para que la gente se registre con tu link. Servirá bien para hacer crecer tu comunidad. Para ti, para ti, para tan solamente quiero explicaros cuáles son las comunidades que están dentro de la plataforma. Déjame un momento. Aquí me ha explicado Larchi cómo estáis cinco comunidades más fuertes. Hemos pensado que estaría bien hacer una competencia privada solo para vuestras comunidades. Ya que así habrá mucho menos gente participando. Los ganadores serán gente que os va, os ve directamente a nosotros. Pero déjame ver cuáles son las cinco comunidades que lo tenemos por aquí. Lo tenemos en imagen, ¿vale? Pero yo no conozco exactamente a las personas. Os pido disculpas si no conozco realmente a las personas porque yo paso poco tiempo en YouTube verificando las personas que directamente lo suben en vídeos de NFT o vídeos de criptomonedas. Normalmente estoy viendo en YouTube vídeos de Oronplay, cosas que me hacen reír porque como es un trabajo en esto, pues paso mucho tiempo directamente grabando, editando, entonces no tengo mucha carrera. Así que obviamente conozco a Dorrego porque nos conocemos aquí directamente. Pero lo otro no sé qué necesito exactamente. Os pido muchísimas disculpas. Ah, mira, aquí sale, a ver si lo puedo, ahí está, pone. Exclusiva para invitados de El Pirata, Dorrego, Archie, Gameplays and Book y Jungle. Jungle Crypto o Jungle Crypto. Jungle Crypto. No sé exactamente cómo se dice. Te pido mil disculpas hermano. No es que... Os lo repito otra vez chicos. Esta competencia de trading es exclusiva para la gente que haya entrado directamente de la comunidad de Pirata, la comunidad de Dorrego, mi comunidad que es venciendo directamente de la comunidad Saiyan NFT, Gameplays and Book y Jungle Crypto. Así que apuntaros por aquí porque está bastante buena. El beneficio es única y exclusivamente para vosotros. Como digo, por eso me levanté temprano para poder hacerlo y poderos explicar. Como plataforma, ya os dije que está bastante bien. En el vídeo que expliqué las funciones, cómo se hace copy trading. Pero aparte vosotros podéis tradear, aparte vosotros mismos podéis comenzar a tradear. Y también podéis crearos directamente unos traders sin ningún tipo de problema. Y que la gente os copie. Si sois buenos obviamente en el mercado y tenéis buenos balances. Recordad que esto de aquí se va actualizando todos los días y va subiendo. Según la cantidad de ROI. Por ejemplo, vamos a ver este que vimos a Rally. Vamos a ver a Rally un momento. Y os voy a decir una cosa también que es importante. Aquí tenemos el ROI de 30 días. En estos 30 días en este mes ha ganado un más 134%. Es una locura. Está bastante bien. Ha multiplicado de mucha gente. Pero si nos vamos a 90 días, más 789%. O sea, el margen de beneficio es una locura. Y fijaros aquí, este día de aquí ha tenido un poquito de pérdidas. Es lógico. No vas a ganar siempre porque esto de hacer trading es muy difícil de prever. Pero obviamente si tienes experiencia puedes adelantarte a muchos movimientos. Te puedes adelantar muchísimo. 789%. Pero si bajamos aún más, tenemos 554. Que aún sigue siendo una media bastante buena. Y yo tenía dos traders que ya os explicaré directamente. Os dejaré en la parte de la descripción para que vosotros entréis. Que tienen hasta 3.000 de porcentaje. Pero no me acuerdo dónde estaban exactamente ahora. Porque estuve cambiando. Estaba moviendo un poco de trading. Pero voy a dejar dos personas que son totalmente fiables. Que siguen trabajando bastante bien. Y van a traer beneficios. Luego, obviamente, vosotros podéis aventuraros sin ningún tipo de problema. Así que dicho esto, chicos. Espero que estén muy bien. Que paséis un excelente fin de semana. Os mando un besito. Un abrazo. Muchas gracias por estar siempre. Pero siempre ahí. Y recordad que voy a dejar toda la información directamente en la descripción de este vídeo. Y en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que va. Darle caña ahí. Y disfrutar el fin de semana. Chao, chao.